Un saludo y muy buenas tardes nuevamente. Bueno, durante este domingo, miren cómo han estado las condiciones aquí en el Metroplex. Cielos mayormente nublado y temperaturas oscilando entre los 91 y 94 grados sobre nuestra zona. Sin embargo, debido a la alta humedad, se han sentido las temperaturas esta tarde entre los 95 a 97 grados. E incluso el índice de calor al sur del Metroplex ha alcanzado hasta los 99 grados. Las lluvias, ligera durante este domingo afectando nuestra región, comenzarán a alejarse de nosotros. Y ya para la noche y madrugada se esperan condiciones secas en nuestra área. Mañana nuevamente vamos a disfrutar de condiciones secas en la mañana, pero en la tarde tendremos un 30% de probabilidades de lluvia. En cuanto a la temperatura, lunes en la tarde aquí en el Metroplex va a estar oscilando entre los 90 a 91 grados. Pero debido a la alta humedad, el índice de calor nuevamente estará muy cerca de esos tres dígitos. Se mantiene ese aviso por mala calidad del aire aquí en el Metroplex hasta mañana lunes a las 5 de la tarde. ¿Por qué se ha emitido este aviso? Bueno, porque las condiciones atmosféricas son favorables para producir altas concentraciones de ozono sobre nuestra región. Es muy importante que cuando el nivel de ozono está tan elevado, aquellas personas que son sensibles a este contaminante, mantengan sus vías respiratorias tapadas y limiten las actividades al aire libre durante la tarde, que es cuando los niveles de ozono estarán más elevados. En los próximos días va a haber un aumento en las temperaturas aquí en el Metroplex. Incluso para final de la próxima semana, las máximas estarán en esos tres dígitos. Es muy importante que cuando esas temperaturas están tan elevadas, usted limite las actividades al aire libre, use ropa holgada y clara, beba abundante líquido para mantenerse hidratado. Y siempre que usted se baje de los vehículos, revise de no dejar ni los niños ni las mascotas en los asientos traseros, porque en solo minutos las temperaturas dentro de un vehículo pueden ser letales. Pronóstico extendido, condiciones secas y miren a partir del jueves regresan esos tres dígitos al Metroplex. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo.